Hola, buenas tardes, bienvenido a mi canal, mi nombre es Denise yo ahora sí que nunca había hecho un video en español para ninguno de mis suscriptores, no sé ni cómo se diga la palabra pero yo sé que hay mucha gente de la parte de México que me mira mis videos o parte de Tijuana, de tengo amistades y todo eso yo sé que ustedes siempre han esperado por este video como que al fin llegó así que decidí hacerlo para ustedes, ahora sí que mi español no es 100% perfecto como lo era antes, no lo practico diariamente así que se me van a salir algunas palabras en inglés así que no lo tomen a mal en realidad y no me juzguen y si me van a juzgar pues quédense con sus comentarios porque como que no lo necesito, anyways, no sé si miran un video que puse antes de este que va a salir, de que estoy hablando de que fui diagnosticada con algo que se llama occipital neuralgia, déjenme busco cómo se dice esto en español, ¿cómo se dice occipital? Neuralgia en español, aquí está Neuralgia occipital, así es como se llama, son como que dolores de cabeza pero son peores que el dolor de cabeza y la migraña, esta empieza aquí por la nuca y se se desarrolla en toda la parte de la cabeza y el dolor es horrendamente feo, ahora sí que no se lo desea a nadie y pues hay muchos efectos secundarios también y sientes como que si te picaran aquí atrás por la nuca, sientes que te pican y el dolor es tan fuerte que ahora sí que no puedes hacer nada, nada de nada, ay ¿quién me está hablando? así que no puedes hacer nada de nada y pues no puedo trabajar como ya casi tres meses porque ahora sí que estoy en dolor todo el tiempo, casi no me hago mi maquillaje porque pues no tengo ganas en realidad, he estado por un estado de ánimo muy bajo así que pues decidí hacer mi maquillaje hoy porque ya me harté de estar llore y llore por el dolor así que dije ah pues una vez me voy a poner a grabar el video para que ustedes lo miren y todo eso si tienen alguna pregunta obviamente dejenla aquí en los comentarios o mándenme un mensaje privado si quieren o whatever, como sea, pero sí, nada más quería decirles eso porque obviamente voy a estar hablando de eso en el video, por la gente que no entendió lo que ese video hablaba, pues hello, les voy a explicar, anyway voy a empezar a aplicarme mi, se siente o bien, bien diferente estaba diciendo todo en español, pero voy a estar usando esta base es la de L'Oreal, se llama Infallible Pro Matte, o sea que si tienes la cara medio aceitosa no sé como lo quieras decir, pero yo no tengo la cara grasosa, there you go, no tengo la cara grasosa nada más es aquí por el lado de mi nariz y de aquí de la frente que siento que después de algunas horas sí siento como que se hace medio grasosa y como que no me gusta, así que me gusta aplicarme esta base de aquí y una es del color 110 crema café y el otro es de como que color caramelo o sea que el 108 y el 102 los agarro y los mixteo juntos voy a agarrar este porque me voy a mover mi cabello para atrás voy a agarrar el 108 y me lo voy a aplicar en mi mano de aquí nada más un poquito y después con el 110 que es un poquitito más oscura le voy a poner como unas gotitas que se mire como así y de ahí lo voy a mezclar lo voy a mezclar y pues nada más me lo voy a poner aquí ay, ¿dónde quedó mi espejito? me lo voy a poner por aquí así me lo voy a aplicar discúlpenme que no me hice las cejas también en vídeo porque lo que pasa es que me las estoy dejando crecer y se miran medio feitas ahorita y dije no, hasta creo que voy a espantar a mi audiencia con estas cejas tan feas ya cuando me crezcan pues les puedo decir no pues si se miran bien, sí, si no pues no anyways, ya que hice eso me unté toda la mermelada aquí con mi esponjita me voy a empezar a hacer todo ay, ¿cómo se dice? a difuminarlo, there you go yo de hecho nunca he sido una persona que me gusta hacerme las cejas primero porque... ay, no sé, no sé nunca me ha gustado, siempre me hago la base primero y ya de ahí me hago las cejas pero esta vez dije no, pues ni modo, no tengo de otra así que por eso es que me las hice si no, pues la gente que ya me ha mirado de hace mucho tiempo sabe que pues nunca me he hecho la ceja primero pero a ver, vamos a experimentar cosas nuevas me encanta ay, pues ahora sí que qué más les cuento sí, pues fui diagnosticada con eso y pues ahora sí que mi vida ha cambiado completamente no puedo hacer ni madres discúlpenme el vocabulario pero es... pero es en serio, no puedo hacer nada ahora sí que todo, todo lo que haga me puede hacer que ese dolor de migraña me dé como que diez veces peor de lo que está y ahora sí que me pongo en la cama y me pongo a llorar pero a llorar, ahora sí que parezco una niña haciendo un mendigo berrinche en la tienda porque no le quieren comprar lo que quiere así es como... así es como me escucho yo y ahora sí que... oh no, es horrendo, es horrendo cuando la cabeza nada más te está punzando todo el tiempo parece como si te estuvieran atornillando algo aquí se siente horrendo y un de repente empieza de un lado se cambia pero el otro lado después todo esto siento... ya ves como que cuando se te duerme la mano y sientes como hormiguitas aquí en la mano o donde sea así se siente que todo esto así del cuello para arriba como que está desaparecido y tiene como una vida ella misma o algo así quién sabe, no sé si me estoy dando a explicar bien lo que quiero decir pero pues... My brain has a life of its own eso es lo que quiero decir mi cerebro tiene como una vida del mismo quién sabe pero anyway es así, miren nos estamos mirando muy bien como que bien cute, I love it aquí, para poder disimular mis ojerotas que traigo, verdad porque ahora sí que... ese dolor ni siquiera te deja dormir ni siquiera te deja dormir o sea que ando como sunámbula a veces porque pues... aunque me quiera dormir ya no eso es de que una vez que me levanto me quedo levantada yo me acuerdo cuando era chiquita me levantaba como a las 5 o 6 de la mañana mirar mi... mi favorito programa que era Dragon Tales que era... que era... Barney hombre si supieran y aplicar... también mirar mi película favorita de Home Alone anyway voy a aplicar este corrector que es... color... qué color sería este? bueno yo siempre le he llamado como que... corrector naranja pero también... color como durazno puedes agarrar de este... este es de LA Girl Pro Concealer salen como en 5 colores super... super... um... affordable mira me aplico poquito ahi y poquito aca y agarro la... la esponja y lo definino poquito que obviamente no quiero que la gente sepa que me puse algo para las agujerotas no? jajajaja como que... I love it mas si... así... asi esta mi vida ahora como digo no puedo hacer nada ahora si que yo y mi novio pues tratamos de ir a... a pasear y todo eso pero en realidad... Estoy en dolor todo el tiempo Obviamente gracias a Dios que él Si entiende y todo eso Pero si nos necesitamos regresar Pues nos regresamos Porque hay veces que el dolor de De la cabeza es horrendo Que ay no Ahora si que pierdo Lo pierdo todo Y empiezo como que Me da como el patatus I love it Ahora si que ya que puse ese Ese corrector voy a aplicar Este otro de la misma marca Pero este color es Se llama natural Así nada más le pusieron Me voy a aplicar así poquito Aquí encima del Del color anaranjado Que pusimos Porque Obviamente no queremos que Que el anaranjado se vaya a salir No quiero que nadie Lo pueda mirar I love it Así que Vamos a difuminar Abajo del ojo Y así te fijas Pues Uh Cuales ojeras I love it Aquí no más Esta canción me gusta Anyways I mean Que cute me miro Oh Este corrector De aquí Que me voy a poner Es de Red Blanc Y el color es 002 Y ahora si que nada más Me pongo este arribita Del otro Para que pues Si hay algo naranja Por ahí Para que no se nos mire Voy a poner aquí En la frente Ahí hagan los dibujos Que quieran Y un poquito Si Aquí en medio De la nariz Del perfil Quien sabe como se dice Esa cosa Y obviamente Vamos a difuminarlo Pero Hacerlo rápido Porque no queremos Que Que se quede Como que Cociendo mucho Ah no no Como se dice Mmm Como una pelotita Desde los Dobbies I love it Pues ya me lo acabamos Ahora si que pues Cuando no tengo No tengo que hacerme La ceja en cámara Uy Siento que el tiempo Pasa medio rápido Porque yo teniéndome A hacer que Yo teniendo que hacerme La La ceja en cámara No Dios mío Nunca vamos a acabar aquí Asegúrate de que Cuando difumines El corrector Lo difumines Para arriba Como que Quieres que se acabe Por el pelo Porque no quieres dejar Hay muchas veces Que miro Las muchachas Que no se difuminan El corrector Completamente bien Y Como que se mira Felito ¿Verdad? Pero pues obviamente Yo no soy nadie Para juzgar Y decirle Amiguita Como que Te faltó Difuminar El corrector ¿No? Y la razón Por la que Untamos No sé Nos ponemos El corrector Así como En un triángulo Es porque Mucha gente Lo pone así Nada más así Como de círculo Y siento Que no te da La luz Que tu cara Debería De tener O sea que Cuando te refleja La luz Y no estás afuera Y que te pegue El sol Y ya You know Cuando haces Este Cuando haces El triángulo Así Siento que te refleja La cara Mucho mejor Y pues te miras Ese de aquí Se mira más aclarado Estos son los puntos Más importantes Que serían Abajo de los ojos En la frente Aquí la papada Y pues obviamente Por la nariz Por eso es que Pues hacemos esto Y obviamente Mucha gente me ha preguntado Que si Fue a la escuela Para eso Pero pues no Ahora sí que nunca Fue a la escuela Para eso Aprendí en puros videos De De YouTube En realidad Ahora sí que Obviamente No No empecé a hacer Mi maquillaje Así de perfecto ¿Verdad? En el principio Obviamente Que pues Errores Muchísimos Comprando las bases Que no me quedaban Mis cejas Uy ni me digan Porque me las sacaban Muchísimo Parecían Apenas si tenía Una ceja común Parecían Cejas de chola Como que Venga Que pude Crecer mis cejas Otra vez Porque Como que amiguita Un payasito Me hubiera mirado I love it Yo Yo me juzgo a mí misma Para que cuando La otra gente Me juzgue Se me meta por un lado Y se me salga Por el otro Dios sé Ahora sí que Mucha gente Le gusta criticar ¿Quién sabe Que se ganan? I love it Ahora sí que Pues no Cada quien Tiene lo suyo ¿Verdad? Si puedes Darle un complemento A alguien Hácelo Ahora sí que No cuesta nada Ser amable Con la otra gente Yo soy Desde que Voy caminando Con mi perrito Y todo eso Hello Good morning Good afternoon How are you Y no Yo siempre Ven platicadora Pero yo siempre Ahora sí que Hay veces Me ha tocado Digo Hello How are you Y la gente Se me queda viendo Como diciendo Esta ropa No Digo Ay amiguito Como que You need to relax I love it Voy a agarrar Mi Mi Polvo De Airspun Esta es la marca Me fascina Esta marca Es De hecho Completamente Affordable Es barata There you go Ahí es Ya se me vino La palabra Es muy Affordable Ahora sí que Pues Sale como unos Yo creo que Menos de 8 dólares Cuesta este polvito Lo puedes comprar En la Rider O la O la Walmart Es donde He mirado Mucha gente Que dice que Ahí lo vende Y ahora sí que pues No sé si lo vienen En la Walmart Porque yo en realidad Que encontré el mío En la Rite Aid Así que pues Cuando lo miré Dije Ay tú tienes que ser mío Porque yo de hecho Siempre he usado El 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 polvo De Laura Mercier Pero en realidad Este polvo Cuesta como unos 34 dólares O sea que Si me puedo salvar Dinero En algo que También sirva Y sea De De la farmacia Que puedo ir A comprarme No pues Prefiero hacer eso De a que A que Gaste más dinero ¿Verdad? También vamos a ponerlos Un poquito aquí Donde ponemos El corrector Hace ratito Y si eres De esas personas Que eres Te pones grasosa También ponlo Aquí Por donde Está tu nariz Porque siento Que ahí es Muchas de las veces Siente que I mean Muchas de las veces Siento que ahí es Donde empieza Como que Sientes Te empiezas a sentir Medio grasosa Así que siempre Me pongo En esos lugares Lo dejo así Que se Que se cocine ¿Verdad? El polvo Como unos 5 A 10 minutos Y ya de ahí Obviamente Me lo voy a quitar O sea que En lo que hago eso Paso otra vez Con mi A ver si lo encuentro Voy a pasar Con mi Con mi Peinito De De la ceja Nada más Porque hay veces Que He securado En las En las cejas Y pues no quieres Que se te miren blancas Como que No somos No somos Santa Claus You know I love it Disculpen Que siga diciendo La palabra I love it O que pues Pero Se me sale mucho Como que Cuando hablo en español Así con mis amigos Y todo eso Pues esa palabra Se me sale mucho Ahora sí que voy a A usar La paleta De Dose of Colors I mean Esta paleta Me fascina Mi novio De hecho me la compró Por mi cumpleaños I mean Hello Me la compró Y esta paleta Es de unas Influencers Que se llama Desi Perkins Y Katie The Groot Así se llaman Y pues Ahora sí que son Una de mis favoritas Muchachas Que salen en YouTube Que hacen videos Así que tuve que comprar El También compramos El El highlighter La sombrita Que se pone aquí Ahí se mira Hermosísima Déjenme les enseño Como se mira esta paleta Está hermosa Creo que costó Como unos Treinta dólares Treinta y cuatro Quien sabe Pero por ahí Pero son los colores Hermosos Pero vamos a usar Colores más Como que Más neutrales Así que voy a agarrar Mi Mi brocha Y voy a agarrar Este color Que es Un café más bajito Y me lo voy a poner En la cuenca del ojo Aquí Y obviamente Vamos a dejar El polvo aquí Por si se cae algo De la sombra Para que cuando Lo quitemos El polvo También lo de la sombra Se vaya Y no Y no No arruinemos La base Que pues Con tanto trabajo Nos tocó ponerla O sea que Lo voy a poner En la cuenca del ojo Y voy a difuminarlo Como si fuera Un parabrisal Limpio parabrisal Algo así O sea que Movimientos De un lado Y del otro Y a veces Si quieres Como que vas a hacer Dos circulitos Así Para que te ayude A difuminarlo bien Porque pues Queremos algo que Que se mire bien Difuminado Ahora sí que Un error que yo hice Mucho cuando apenas Empecé a Hacer mi maquillaje Fue Me aplicaba La sombra Y nunca Pensé en difuminar Bien O sea que Tomarme mi tiempo En difuminando La sombra Mejor O sea que Se miraba Tan feo Si puedo encontrar fotos Como que Se las pongo aquí Se van a quedar Como diciendo Hello ¿Qué pasó aquí? I love it Pero sí Ahora sí que Ahora ya que sé Pues trato de Infuminar Las sombras Mucho mejor Porque pues Hacen La diferencia Ahora sí que Si se miran así Se miran Me enojo Más abierto Más cute Así que Ese color Es el que vamos a usar Y ahora sí que Este es el maquillaje Que yo uso Bueno no quiero decir De diario Porque no me hago Mi maquillaje diario Pero de vez en cuando Si voy a salir A alguien A alguna parte Que Quiero mirarme Como que un poquito Más decente Ese es el maquillaje Que siempre me hago Siempre mis Mis cejas Así La base igual La sombra Siempre un color café Nada más para que Se miren mis ojos Un poquitito abiertos Pero Si eso es lo que Por lo general Eso es lo que hago Por lo general Eso es lo que hago Ahora sí que ya Que si quiero Ir a algún lugar Una boda O Que enseñara Bueno que no es la que enseñara Quien sabe Mil ocho mil años Pero Ya si quiero a un lugar Y quiero mirarme Un poquitito mejor Pues hello Ahora sí que Ya me pongo Diferentes colores Que un smokey eye Y ya colores más divertidos Me gusta usarlos Cuando pues nada más Estoy jugando con el maquillaje Y Ahora sí que si me siento Medio ¿Cómo se dirá esa palabra? Si me siento medio guayo ¿Verdad? Medio salvaje Pues ya Ya me pongo A poner Colores Extravagantes Que color Fuchsia Que color Fosforescente El color que sea Me lo unta en la cara Y pues como que Critíqueme si quiere I love it Ay ahora sí que Mucha gente Ya cuando se ponen Que me vienen a visitar Mis amigas Y todo eso Me dicen Ay mi Ahora sí que Pareces que Como si No estuvieras en dolor Pero ahora sí que Ay Dios mío Ahora sí que La gente no sabe Lo que pasa Cuando se cierra la puerta Dijeran así Ahora sí que La gente Fuck La gente es En realidad Suertuda Cuando alguien Decide Ahora sí Abrir Abrirse con esa persona Y decirle ¿Sabe qué? Me siento Para la chingadolita ¿Verdad? Pero muchas de las veces No me gusta así No me gusta Andarme Andar diciendo Ah pues me siento mal Que sí que lo otro Así que pues Trato de poner mi mejor cara Para que me mire Bien positiva Según yo Pero ya cuando Llega a la casa No hombre Ahora sí que A chillar A chillar Pero ahora sí que Con esto que me está pasando De mi cabeza Doliéndome todo el tiempo Ahora sí que No salgo No salgo Porque pues Como les digo Estoy en dolor Todo el tiempo Así que prefiero Prefiero quedarme Mi casita A gusto Así que eso es todo Lo que hago arriba Hay veces que me siento Como que medio loquita Y si miras Este colorcito De aquí Hermoso Que se mira Pero Yo no lo voy a poner En 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 el inicio De la Del párpado Lo voy a poner Nada más Como Que sea el color El color Que lo voy a poner Aquí Para que me abra Más Los Los ojos Lo voy a poner Aquí De esta Ay que bonito Se mira ese color I love it O sea que nada más Me pongo este color Ahí No sé cómo se dice Por eso como que No le digo Tearduck Así es como se llama En inglés Tearduck Ay Quién sabe cómo se diga Pero pues ya me entenderán Aquí es donde lo pongo Y como que me abre el ojito Medio más Ahora sí que Lo que vamos a hacer Next Vamos a agarrar Otra brocha Pero esta brocha Vamos a quitar Todo el polvo ya Así Vamos a Quitar por completo Asegúrate de que te lo quites Por completo Porque hay veces He mirado fotos De De muchachas De que se les olvida Quitarse el polvo Y no Hombre Amiguitas Salen en la foto Parecen que se apuntaron Harina en la cara Se mira bien Feo Así que asegúrate De que te lo quites Antes de irte De pachanga Porque si no No amiguita ¿Quién no te va a hacer burla? Hasta yo Just kidding Ahora sí que Ya que me borré todo La harina Dijera Voy a agarrarme Mi paleta De Anastasia Beverly Hills Que es para Contornarte La carota De aquí Y vamos a Bueno Este es el color Que más Estos dos colores De aquí Son los que más uso Así que los voy a mezclar Y voy a agarrar Una brocha Que sea Bueno De hecho Esta brocha De aquí Es más para Aplicarte la base Pero nunca lo sé Para eso Siempre me Ahora sí que Desde que salieron Las esponjitas Estas Me gusta Hacerme mi base Así Difuminarla Con eso Así que Vamos a usar Esta brochita Que es de Morphe Se llama M436 Super Super Barata La pueden encontrar Bueno Si están de este lado No sé si Ellos Pueden hacer Envíos Internacionales Nada de eso No sé Quién sabe Como que fíjense No sé Anyways Voy a agarrar un poquito Y Me la voy a untar En la cara Ahora sí que Voy a agarrar Un poquito Y haciendo La cara De pescado Si agarran La brocha Y la voltean Si te empiezas A tocar Como que por aquí Vas a encontrar Un huesito Ahí es donde Te quieres Poner El El polvo Ahí es donde Te pones El polvo Y como que Ya te miras Bien Snatched Así como que Hello Vas a agarrar Un poquito más Y la vas a empezar A poner En el contorno De la cara De aquí Por la frente Y todo eso Si tienes Una frentota Ahora sí que Esto te va a ayudar Mi hija O mi hijo ¿Verdad? Quién sabe Te va a ayudar Yo de hecho Pues Creo que es lo único Que no tengo Así grande ¿Verdad? Pero Así me lo unto Para que Quieres que todo Se mire del mismo Del mismo color Todo que se mire Parejito ¿Verdad? No quieres apuntarte Aquí café Y café Y aquí mirándote Bien blancota No, no, no ¿Cómo que no? Not today O sea que Esto es lo que hago Lo difumino muy bien Asegúrate De que lo difumines Hasta que se te quebre La mano Por favor Porque Ese es el primer Error que hacemos Muchas De que nada más Nos untamos las cosas Y se nos olvida De difuminarlas Ya después salimos De la casa Y nos quedamos Uy Que feita Me queda esa base O sea que Vamos a hacer lo mismo De este lado I love it Mira que bien se ve esto Ay Dios mío No es por nada Pero pues Que buena soy en esto Como que esto es terapia para mi Yo haciendo mi maquillaje Hablando con Con la gente Escuchando música O lo que sea Como que me Me siento hasta mejor Bueno De hecho no ¿Verdad? Pero es bueno fingir I love it Por si no lo saben ¿Verdad Lintos? A mí me fascina cantar Ay Dios mío Siempre desde que era chiquita Me fascinaba cantar Yo me acuerdo que Que íbamos a la casa De una Bueno que era mi abuelita En ese antes Íbamos a la casa de ellos Y Me ponía a darles concierto La canción que me pusieran Yo sí me acuerdo Que una canción Creo que se llamaba Juguete Caro Ya no sé ni cómo va Pero se llama Juguete Caro Es lo único que sé Y me ponía a cantarla Y hasta tenía Una bandejita Y ahí me ponían dinero I love it O sea que ¿Verdad? Andaba Ganándome mi dinerito Cantando I love it Pues obviamente Ellos los hacían Porque pues eran mis familiares ¿Verdad? No van No voy a ir a A un lugar Y que me den dinero Por ahí Pero así Vamos a ponerlos Un poquitito De acá Abajo Para que pues no Nos viremos Con una papadota Así que No se los olvide Difuminar Vas a agarrar Un poquitito más Y untártelo aquí Yo me he dado cuenta Que cuando te untas Un poquito De ese color Aquí abajo Del labio Siento como que Este labio Bueno pues no lo necesito ¿Verdad? Pero este labio De abajo Como que se mira más Como que más afuera ¿No? O sea que si no tienes labios Esto pues te va a ayudar Uno que ya Tengo una pinche trompota No pues Como que no lo necesito Pero let's do it Vamos a untarnos Un poquitito más Por aquí Para que no nos miramos así Con una papadota Así que No se los olvide Difuminar Vas a agarrar Un poquitito más Y untártelo aquí Yo me he dado cuenta Que cuando te untas Un poquito De ese color Aquí abajo Del labio Siento como que Este labio Bueno pues no lo necesito ¿Verdad? Pero este labio De abajo Como que se mira más Como que más afuera ¿No? O sea que si no tienes labios Esto pues te va a ayudar Uno que ya Tengo una pinche trompota No pues Como que no lo necesito Pero let's do it Ya de ahí A ver si me acuerdo Ahí está Voy a agarrar Otra brochita Más chiquitita Voy a agarrar Otra brochita Y ya de ahí Ya de ahí Voy a De ahí voy a agarrar Otra brochita Más chiquitita Y voy a agarrar El color Más clarito Y vamos a Contornarnos Hay quien Sabe como se diga Y ya de ahí Voy a agarrar Una brochita Más chiquita Y vamos a Contornarnos La nariz Así que Así que pues Agarras poquito Y vas a empezar Déjenme se los explico Vas a agarrar Un poquito más De ese polvito Cafecito Para contornarte la cara Y una brocha Más chica Y vamos a empezarnos Y vamos a contornar La nariz Ya que como yo lo hago Siempre empiezo de aquí De la ceja Para abajo Pero nada más Las líneas de aquí No vayas a andar Más para abajo Agarramos más Y hacemos lo mismo Con el otro lado Esto nos va a ayudar A que nuestra nariz Se mire Como que un poquito Más angosta Que como que Si lo necesito Ya de ahí Voy a untar Un poquitito más De ese polvo De este lado Ay a mi Que cute Y Del lado de acá Yo miro que mucha gente No hace esto Ponérselo Como que En los poros Pero yo si verdad Cada quien Ay Siempre se me suelta La nariz Cuando estoy haciendo Este Este paso Pero ya Si vamos a hacer Lo mismo Un poquitito más Nada más Dos líneas aquí Que se miren Como que bien Bien cool Bien chidas Iba a decir Bien curadas La gente de Tijuana Si me van a poder entender Porque pues Somos los únicos Que usamos La palabra Curada Que yo sepa Verdad Ok Ay que curada Está tu mochila No pues gracias Ya sé Está bien curada I love it En vez de decir Oh it's so cool You know No This is como que Que curada Anyways Vamos a untarnos Un poquitito más Para acá Y si puedes Si tu nariz Te lo permite Porque yo Conocí mucha gente Tiene una nariz Hermosísima Te pones Te pones Y ya de ahí Y ya de ahí Uff Mira que cute Nos miramos Y ahí Voy a usar Este brillito Se llama highlighter Voy a usar El que vino Bueno no vino Con la paleta Que les enseñé Pero se compra Separado Este es un color Ahora si que Hermosísimo Está como que Más cafecito Este se usa más Para la gente Que está Con Que tiene la La complexión Un poquito más bonita Así como que yo You know Hello O sea que Este se mira Hermosísimo Voy a agarrar un poquito Y ponérmelo aquí Dios mío Miren ese color Está hermoso Como que yes Voy a agarrar un poco De ese Y este otro Que es de Anastasia Beverly Hills Con una Colaboración Que hicieron Con Amrisi Así se llama La muchacha Pero miren Este Tan hermoso Que se mira Un poquito voy a agarrar Y me voy a poner Un aquí No miren Que hermoso Son completamente Diferentes Los dos Si se pueden fijar O sea que Los voy a mezclar Primero voy a poner El El de Dose of Colors Y ya de ahí Después Me voy a aplicar El de Amrisi Voy a usar esta Esta brochita Que sale Como un abanico Pero así Flat Si se fijan Voy a untarme Un poquito Y aquí Donde Donde El huesito Está Vamos a untarnos Aquí Uy amiguita Como que I love it A mi me fascina Untarme esta cosa O sea que Puedes dejártelo Con este brillo Así solo Se mira Perfectamente bien Pero pues Como que A mi me gusta Ser golosa Con este Y me unto De todo Ay no Que chula Me veo Te lo untas Como que Un poquitito Arribita También Para que Cuando te pegue El sol Y la luz Van Van a quedarse Como que Ya te escucho Los angelitos You know O la rosa De Guadalupe I love it Me unto Un poquitito Más para allá Y Ay mira Que bonita No 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 Si para estar This cute No se estudia Ok Pues vamos a agarrar El de Amrisi Ahora Ay mira Que chulada Vamos a agarrar Un poquito más Y untarnos Aquí Ay Nombre Vamos a agarrar El de Amrisi Ahora Vamos a agarrar Un poquito Y untarnos Aquí Ahora si Que nombre Estoy Que en Candilo Uff No hombre Que chula Me veo Como les digo La que es linda Es linda Ok Ya de ahí Voy a Poner mi cochinero Para atrás Porque pues Ya saben Uno cuando se hace El maquillaje Ver la linda Hace un despapalle Ya de ahí Pues ahora si Que me voy A enchinar Mis Mis pestañitas Bueno Que ahora si Que gracias a Dios Tengo pestañas ¿Verdad? Venga No hombre Que bien me viro Uff Voy a decirle Mi mea Es que me lleve A algún lado Buena Anyway Voy a agarrar Mi Mi Riven De Ay ¿Cómo se llama? Miss Manga Rock Así se llama Este de aquí Y se llama Voluminous Este es waterproof Ya que si te bañas Pues no se te van a caer Las eyelashes ¿Verdad? Se mira hermoso Tiene la brocha Bien Bien feita ¿Verdad? No es como las El rimel natural Que pues mucha gente Le gusta usar Pero este Te deja las pestañas Tan bonitas Así que voy a aplicar Un poquito de rimel No me gusta aplicarme mucho Porque como les digo Gracias a Dios Fue bendecida ¿Verdad? La niña Con unas pestañas Medio buenas Pero Uy Pero Ahora si que la gente Que pues No tiene pestañas Tan grandes Este es el momento De que te puedes aplicar Unas falsas Yo ahora si que uso Pestañas falsas De vez en cuando Cuando quiero que mi Mi maquillaje se mire Como que más Uff Más para allá Que para acá Así que Cuando hay una Una ocasión buena ¿Verdad? Si no Pues con mis pestañas Estoy bien No conozca a nadie Que no haga caras Cuando se hace Se pone la El rimel I love it Ay no sé Si se dieron cuenta O sea se me olvidó Me pinté el cabellito Pues ya no soy Ya no lo tengo güero Me harté En realidad que me harté Y estuve pensándola Muchísimo tiempo Porque yo sé La friega Que tienes Que pasar Por hacerte Tu cabello De ese color Porque no Como que amiguita ¿Verdad? No solo eso Está caro Obviamente aquí En los Estados Unidos Hacerte el cabello así Como unos 300 dólares O hasta más Así que dije Ay no sé si Ir a que nada más Pintarme Y no A retocarme La raíz Y todo eso O no sé si Ya pintarme lo negro Porque en realidad Yo siempre he sido Una de De dejarme el pelo negro ¿Por qué? Porque me encanta Me fascina Como se me mira a mí I mean Como que no No sé si se den cuenta Pero que cute Así que pues Yo prefiero Dejarme lo negro Que andar con ese color O sea que También requiere Mucho mantenimiento Y ya de ahí Pues como que dije Como que Not anymore También como les dije Como que extrañaba ya Ser Brunette Así se le llama Extrañaba eso Así que pues dije Ah La pensé como por unos Dos meses en realidad No soy de esas de que Voy a cortar el pelo Mañana lo voy a hacer No, 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 no Porque eso me ha pasado Verla linda Como que He tenido mi pelo muy largo Y un de repente Me Se me mete La cosa mala Dijera Y me voy Y me corto el cabello Y no, no, no Ya que me lo corté Digo ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Bueno Lo bueno es que pues El cabello Te crece ¿Verdad? Pero de todos modos Linda Como que Ya de ahí Voy a agarrar Mi Mi highlighter Otra vez De Ambris Y voy a agarrarlo Con esta brochita Que tengo medio Chiquititita Y también me lo voy a aplicar Aquí Al inicio del ojo Y mira Como que se te abre más Como que Uff Ya me siento yo Y aquí En la punta De la nariz Te haces como Un circulito Así Y mira Ay no Que cute Me miro yo ¿Qué sería eso? Agarro un poquito más Y ahí también En los labios No hombre Ahora sí que Quedé bien chula Today Uff Ahora sí que I'm feeling myself Dijera yo Me siento yo misma ¿Verdad? Como que ya me siento Bien cute Ay no Qué cute Ahora sí que Ya de aquí Mucha gente Le gusta aplicarse El setting spray Pero Yo me he dado cuenta Que cuando me aplico El setting spray Como que Me hago brazosa Más pronto Que Cuando no me aplico El setting spray O sea que Dejé de aplicármelo Lo único que uso Déjenme Voy a agarrar la crema Que les Que uso Ok Lo único que uso No uso ningún primer Ni nada de eso Lo único que uso Es esta crema De aquí Cerafeo Y la uso Y la uso La que es para Cualquier tipo De piel Y es la que está Un poquito más Más No es tan Se llama light No sé cómo se diga Un poquito más El best Esbelta Pero esta es para La cara Eso me lo pongo En la cara Y ya después 30 minutos después Ya es que me hago Mi maquillaje Y ya pues ya no me aplico Ningún setting spray Nada de eso Eso apenas Lo acaba de cambiar Hace unos meses Y pues he sentido Como que Me siento mejor O sea que pues ya El video ya está acabado Espero que les haya gustado Ahí si tienen alguna pregunta Y todo eso Déjenmela abajo En los comentarios Me encantaría Platicar con ustedes Ay mira Lo ven Ahora sí que Voy a acabar Nada más con aplicarme Este También es de Dose of Colors Vino Bueno no vino Lo compré separado Cuando salió Esta colección Que les comenté La caja se mira Así se llama Friendcation Hermosísima Me gusta mucho Cómo se mira El color así Como rosadito O sea que Este voy a usar Un poquito Y es todo Ahora sí que Ando brillando Ahora sí que Pues ya Como les digo Es todo Muchísimas gracias Por suscribirme Por darle me gusta No se les olvide Compartir este video Si les gustó Como les digo Suscribirse No se les olvide Y muchísimas gracias Por mirarme Espero hacer otro video También en español Muy pronto Y si tienen Algunas ideas De que quieren Que haga algo En español Pues dígame Y pues yo Si puedo hacerlo Pues lo hago Y ya Es todo Muchísimas gracias Por verme Los miro En el próximo video Y que tengan Un hermoso día Noche Mediodía Madrugada Lo que sea Ahora sí que Bye Bye Adiós